Soy Alex Dijes, algunos ya me conocéis. Bueno, para quienes no me conocéis os digo, soy periodista y denunciante de casos graves de corrupción. Soy también uno de los primeros socios de ACODAP. Desde el principio he estado llevando las notas de prensa y los comunicados mano a mano con el juez presencia. Afortunadamente, hace algún tiempo ya se han ido incorporando nuevos colaboradores, con lo cual el equipo de prensa y comunicación ahora es bastante robusto. Bueno, pero no estoy aquí para hablaros de esto. Lo que quiero es mostrar nuevamente mi solidaridad con Fernando Presencia y contaros lo que están haciendo, lo que están imaginando. Estos sinvergüenzas, acordaros por las evidencias. Cuando hablo de sinvergüenza me refiero a los togados, a toda esta gente que ya conocemos. Están acordaros por las evidencias y entonces, ¿qué hacen? No tienen otra opción que intentar tacharnos de locos, de difamadores, a los denunciantes de corrupción. Entonces, han intentado inhabilitar al juez presencia, todavía no han renunciado a ello. Afortunadamente le hizo una jugada tremenda y les bloqueó llevando un informe de un prestigioso forense. Bueno, y ahora yo me entero que hace unos meses la Fiscalía está maquinando intentando inhabilitarme a mí, como si yo estuviera desbarrando. Entonces, me he enterado que llevan meses con las obligaciones informarme desde el primer momento, decir, oiga, que estamos investigando a ver si está usted mal de la cabeza. Y resulta que llevan maquinando y me entero por fuentes indirectas. Hace meses la obligación de esa Fiscalía, y parece ser que hay un juzgado cómplice de esta jugadita, su obligación es informarme. Oiga, que estamos haciendo esto. ¿Qué tiene usted que decir? Están maquinando. Claro, no saben, como hemos denunciado a cinco juezas y a un padrino por golferías, pues claro, no saben cómo detener esto. Solución, presencia, los de ACODAM, el señor Dijes, están mal de la cabeza, están locos. Debo recortaros también que en mayo de 2019 me secuestraron. Me secuestraron, me llevaron a un hospital universitario, tómese estas pastillitas, y resulta que lo que hicieron fue drogarme y mantenerme durante ocho días, haciéndome pruebas de todo tipo, hasta un TAC. Me extrajeron pruebas, muestras biológicas, sin mi consentimiento, porque yo estaba grogui, como si estuviera viendo una película. O sea, ni siquiera en el parte de alta me dijeron qué medicación me habían dado. Me ingresaron sin mi autorización, sin autorización de nadie. Sin soporte legal, o sea, por las buenas, un secuestro. Y me sometieron a pruebas, algo que está condenado por el código de Nuremberg. Recordemos que alguna gente en Nuremberg fueron ahorcados, precisamente por hacer prácticas médicas no autorizadas sobre pacientes. Entonces, este es lo que tienen, claro, tienen un problema muy gordo, muy grave. El que les produzco yo, el que les produce el juez presencia, y el que les producís muchos de los denunciantes de corrupción. Están acojonados, ¿y qué van a hacer? Ah, están todos locos, mienten. Vamos a utilizar al Gadea y al Facu para intentar bloquearles en las redes sociales y decir que mienten al Neutrol, al Ferreritas, todos los subvencionados por el Este. Estos mienten, o sea, no nos mentan, no hablan de nosotros para nada. Pero cuando hablan es para decir que mentimos, que nos inventamos las cosas. Hasta los golfos de Google, los empleados, mejor dicho, de Google España, dicen que ACODAB es una asociación legal que se dedica a divulgar mentiras o burlos o algo parecido sobre jueces y políticos. Fíjate tú. Bueno, buscarlo en Google, o sea, no es que me lo esté yo inventando. Buscar ahí y dirá, ¿qué es ACODAB? Y entonces, ¿quién lo firma? Los neutrales estos y otra serie de mindundis que tienen asociados a esto, los que comen de la mamanduja, los que cobran por proteger a los golfos del sistema. Así que, bueno, con todo esto, muchas gracias y seguiremos. Habéis visto que soy persona discreta, no me gusta prodigarme, no esto, pero bueno, no queda otra. Desde aquí reitero nuevamente mi apoyo absoluto a ACODAB y al juez Presencia y su labor y, bueno, pues a vuestra disposición. Que tengáis un feliz día.